Todos los días cuando están muy aburridos Llega un vídeo nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Milo ya llegó ¡No los voy a encontrar nunca aquí, Vita! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡A mí tampoco! ¡Mira dónde estoy, Milo! ¡Sí! ¡Tienes el mejor! ¡Siete mil! ¡Mulo! ¡Siete mil dos! ¡Sigue contando! ¡Siete mil dos! ¡Estás contando hace cinco meses! ¡¿Hasta cuánto te vas a contar?! ¡Hasta tu tontería! ¡Cuenta, Adri! ¡Cuenta! ¡Creo que ya los he encontrado! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Hola! ¡Se piensa que nos encontró! ¡Pero a ti sí, Vita! ¡No! ¡A mí no! ¡A ti te encontró! ¡A mí no! ¡Creo que hay un agujero en tu casa, Vita! ¡Mira por arriba! ¿Lo has visto? ¡Ya he encontrado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay un agujero! ¡No puedo salir! ¡Yo voy a esconderme aquí! ¡Milo! ¡Ari! ¡Sácame de aquí! ¡Dónde está Milo! ¡Ari! ¡Sácame de aquí! ¡Ari! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Tramposo! ¡Toma! ¡Oye Milo! ¡Sácame! ¡No puedo salir! ¡¿Por qué no puedes? ¡Pero! ¡No puedo porque... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No es Milo! ¡De nada! ¡Claro! ¿Qué ha puesto vos a Telerania? ¡Vuelvo a dormir! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué era tan fácil Adri? ¡Era muy fácil! ¡Yo creo que utilizaste el hack! ¡Escúche! ¡No! ¿Sabes? ¿Sabes qué me dio? ¿Qué? ¿Eh? ¡Lo que me dio el inicio fue que se escuchó la puerta Milo! ¡Ah! ¡Sí es verdad! ¡Seguramente has utilizado X Rush! ¡Claro! ¡Por eso me ha apagado! ¡Rapa la puerta! ¡No! ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Les quiero contar una cosa! ¿Qué? ¿Qué quieres contar? ¡Qué cosa! ¡Venga de aquí! ¡Pero mi casa está súper dulce! ¡Vamos aquí al lado! ¡Una casa maravillosa! ¿De qué color? ¡Color! ¡Color verde! ¡Verde! ¡Tu tontería! ¡Escúche! ¡Escúche! ¡Fuera Tigre! Últimamente... ¡Fuera Tigre! Últimamente me estoy dedicando a la carpintería ¿La carpintería? ¡Ah sí! ¡Claro! ¡Mira! ¡Te he hecho un mueble de cocina para ti Milo! ¡Wow! ¡Fuera Tigre! ¡Fuera Tigre! ¡Fuera Tigre! ¡He hecho un mueble de cocina para ti Adri! ¡Wow! ¡Fuera Tigre! ¡Mira qué bonito! ¡Y también hice un mueble de cocina para ti! ¡No! ¡Fuera Tigre! ¡Fuera Tigre! ¡Fuera Tigre! ¡No! ¡Se quedó! ¡Ese es el que te gusta! ¡Lo voy a poner en tu casa! ¡Ponlo! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Era este! ¡El verde! ¡Se ha pintado mal! ¡Ponelo! 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 ¡Esta era! ¡Pórrate Adri! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No se puede poner! ¡No se puede! ¡No tengo espacio! ¡Rompe eso! ¡Ahí! ¡No! ¡Ponelo! 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 ¡No me pongas Sara! ¡Ponelo! 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 ¡Halloween es tu tontería! Mira! ¡Präaa! ¡Qué traje tan mal! ¡Präaa! ¡Qué traje tan malo! ¡Yo tengo uno mejor! ¿Cómo que malo? ¡No saben que soy yo! ¿Cómo? ¿Cómo es tu traje? ¡Milo a ver! ¡Mi traje es este! ¡Sí, mira! ¡A sus casas! ¡Ahí está! Te traje, ¿entiendes? ¡No! ¡Oh no! ¡Te traje! ¡Te traje una mesa! ¡Ese me traje! ¡Me saco, me saco! ¡Me pongo el fuego! ¡No! ¡Me llamo a la llama! Acá tengo otro traje, mira, te traje eso Oh, no Qué malo vino ¿Qué es esto? Esto es mi propio mueble Claro, es mi querida también Oigan, oh, sí Tengo mi traje de Halloween ¿Quieren verlo? ¿Cuál es, Vita? Mira ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso, ah, que te falta el cerebro Ah, mira, tiene la cabeza rota Ah, ¿y el traje tiene? A ver, quédate quieto ¡Córrete, Adi! Quédate quieto, Vita ¿Tienes una colita de sangre? ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes en la espalda? Está cayendo la sangre No, es que recortaron ahí un poquito la columna, ¿ves? Ah, amigo, entendí Y ahí puedes ver arriba Es como que se ve que el caño Aquí se puede ver si hay cerebro, a ver Ah, no, no hay ¡No, no hay! Levanto a buscar talento No, no hay No, no encuentro Ah, mejor sigo durmiendo ¡Vámonos! ¡Ah! Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¡Ah, Adri! ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay, cool! Ah, y tú te llevaste el poble de cocina que te hice con mis propias manos ¡Ah, perdón! Ni miro tampoco ¡Ay, yo tampoco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Escuchen ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vibre! ¡Tomemos un atajo por aquí! ¿Por dónde? ¡Date! Por aquí, por aquí Por aquí es mejor atajo, mira ¡Pero eso no es un atajo, Vita! Sí, porque mira usted, sigue de ahí Yo no estoy corriendo Vamos a dejarle esto a los tigres aquí ¡Y yo ni el mío! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Deja de poner eso, Vita! ¡Es que hice mucho! ¡Te he motivado! ¡Deja de motivarte! ¡Vamos! ¡Vaya! Vamos a ver ¿Qué quiere el soldado? Porque el soldado siempre quiere Ahora va a querer que no vaya a comprar el pan ¡Vas a ver! ¡Oh, no! ¡No hay pan! ¡Oh, my God! ¡Van más rápido ustedes! ¡A tomar otro atajo! Se piensa que vamos a desperdiciar nuestro tiempo En ir a comprarle el pan ¡Carinete! ¡El otro día! ¡El otro día me llamó para abrirle un frasco! ¡Claro! ¡Hola, soldado! ¿Qué pasa? ¡Hola, mi güey! ¡Tú se escuchan! ¡Ay, Ana! Tengo dos pedidos muy importantes ¡Oh, no! ¡Sí! El primer pedido es que Vino un bicho súper gigante Y va a romper todo Pero el más importante Es que Tiene que abrirme este caramelo ¿Pero qué? ¿Pero qué bicho gigante? ¡Habla! ¿Pero qué bicho gigante? ¡No entiendo! ¡Oh, sí! Un rey de la oscuridad Del infrabando ¡Qué! ¡No, no! ¡Escucha! ¡Me abres este caramelo Que me lo quiero comer por todo! ¡¿Qué caramelo?! ¡Pero si yo lo derroté al rey de la oscuridad! ¿Cómo puede ser? ¡El rey de la oscuridad! ¡Pero! ¡No sé! ¡No sé! Yo solo me encargo de atender llamadas telefónicas ¡Hola! ¡Quizás vino a buscar a mi mami! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Te has encontrado, amigo! Pero si no recuerdan que al rey de la oscuridad yo le di toda mi energía Y lo hice explotar de tanta energía Creo que no se había muerto Estaba vivo y yo me fui pensando que estaba muerto ¡Te has hecho todo el lío! ¡Ay, no! ¡Larinete! ¡Vita! ¿Qué te pasó? ¡Vita! Nada, se me ha agrachado un poco, pero ya voy ¡Se te creció! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se te creció la vida, Vita! ¡La vida! ¡El soldado me te le transportó! ¡Está al lado! ¡Devuelve a vida! ¡Para qué pasa que no te transporta! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Cuidado! Dijo que estaba por aquí, ¿no? ¿Por el centro, dijo? ¡Por el centro! ¿Odónde estará? Pero yo no veo nada ¡Cuidado, Milo! ¡Cuidado, por favor! ¡El centro está perfecto! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ahí está, mira! ¡Está todo destruido! ¡Es él! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tonto? ¡Rey de la oscuridad! ¿No te dije que te fueras? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Hola, bebe Milo! ¿Qué haces aquí? He volvido ¿Cómo volvido? ¡Para buscar! ¡Qué vuelto se dice! ¡Qué dice vuelto! ¡Qué vuelto para buscar tu poder, Milo! ¿Pero qué poder? Yo te he dicho mi poder ¿No me escuchaste antes? ¿Cuándo te dicen ¡Ah! ¿Así? ¿Y te moriste? Te he encontrado por fin Yo no me he muerto No, ya lo sé Ya te veo Pero... Pero vente de aquí Porque yo tengo mucho poder Y te puedo destruir otra vez, ¿eh? No, tú no tienes nada de poder No se compara con lo que yo estoy tramando ¡Ah! ¿Que no se va a comparar? Si quieres lo vemos ahora mismo, ¿eh? Mira, te saco mi barra de oso ¿Qué vas a sacar tú, Emilio? ¡No puedes hacer nada! ¡Prepárate! ¡No! ¡Ya lo sé conmigo! ¡Ya voy a ayudarte, Milo! ¡Te atacaré! ¡Oh! ¡Hala! ¡No! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguanta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me está tirando glucosa de fuego! ¡Pero, Milo! ¡No! ¡Eso es poderoso! ¡No te lo voy a destruir! ¡Ven aquí! ¡Tú, tomo! ¡Eso es el bicho! ¡Allá! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Toma! ¿Pero qué? ¿Dónde estás, Adri? ¿Dónde estás? ¡Toma contra mí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Y si no haces nada aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo quieres que pelees? ¡Tú eres el super bebé aquí! ¡Yo no soy nada! ¡Pero tú también eres el super bebé! ¿Qué dices? ¡Pero yo no tengo la fase super... ¡Milo! ¡Conviértete ahí! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo con el arco! ¡Ven aquí! ¡Allá! ¡Vale! ¡Pero con qué arco! ¡Yo no tengo nada! ¡Romposo! ¡Ya sé! ¡Tor tonto! ¡Ven aquí! ¡No, mi calabaza! ¡Lo voy a asustar! ¡Toma! 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 ¡Lista! ¡Vamos, vamos! ¡Lo destruyo! ¡Lo destruyo! ¡No puede contra mí! ¡Ese tonto rola calabaza! ¿Cómo no va a poder contra ti? ¡Te va a matar el... ¡Toma! ¡Ven aquí, bebé Milo! ¡Te voy a destruir la vida! ¡Te voy a convertir en fase 4! ¡Lo verás! ¡No, bebé Milo! ¡Vas a romper el mundo! ¡Ahora vas a ver! ¡Te puede con toda mi energía! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Bemilo! ¡Te mataré! ¡No podrás! ¿Por qué no podré? ¡Por qué nos veremos pronto! ¡Eh! 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 ¿Cómo? ¡Maldito! ¡Mira lo que hizo! ¡Vino, destruyó todo y se fue! ¡Pero! ¡Lista de la escuridad! ¡Ya se volvió a ganar! ¡Ya se volvió con mi calabaza! ¿A quién asustas tú? ¡No asustas a la... Bueno, venga! Vamos a decirle, Evita, que fue... Sí, gracias a ti se fue el rey de la escuridad. ¡Ah, ¿está? ¡Y tú te atras decías que mi hija no valía para nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tardó, Adri! ¡No, no, no supe apreciar tu potencial! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Asustaba tanta energía! ¡Ahí está! ¡Me gastó! ¡Pero escucha! ¡Pero gracias, Adri, por haberlo asustado! ¡Eres el mejor! ¡Qué débil! ¡Pobrecito! Pero no fue a Adri, es que le mostré mi poder y no quiso pelear contra mí todavía. ¡Increíble! ¡Está la aleganza el poder que tiene! ¡Me partí de lo mejor por un pepino! ¿Sabes qué? ¡Adri, matando al rey de los curidad! ¡El rey de los curidad ya debe tener... ¿Sabes qué? Debe tener muy poca energía y se habrá recuperado recién, por eso no quiso pelearme. ¡No! Vamos a hacer un... ¿Cómo se dice esto? Una escultura homenajeando el valor de Adri. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacerlo, sí. ¡Con la calabaza gigante! ¡Gigante! 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 ¡No! ¡No! ¡No!